Este miércoles se realizó una rueda de prensa para brindar detalles de la LaraFest 2023, evento que se estará llevando a cabo en las instalaciones del Complejo Ferial Bicentenario de Barquisimeto este 1 y 2 de julio. Este 1 y 2 de julio estaremos disfrutando de la feria más grande de Centro Occidente, la cual trae grandes espectáculos para toda la familia en el Complejo Ferial Bicentenario, con apertura a partir de las 2 de la tarde este sábado, para que puedan disfrutar y puedan observar allí cada área que vamos a estar presentando. Específicamente en este caso, uno de nuestros atractivos principales, la Feria Internacional de Caballos de Paso, que se hace presente por segunda vez en el Complejo Ferial Bicentenario en nuestra Expo LaraFest 2023. Este nuevo año tenemos una gran cantidad de áreas comerciales nuevas, como lo es el área de salud, el área deportiva, tenemos el área tecnológica, tenemos el área agroindustrial y comercial. Fíjate que nosotros en este nuevo año hemos desarrollado una vitrina comercial, para darle la importancia que realmente requiere el sector económico de nuestro país y darle un impulso a la economía. Muy complacido, pues nos han confirmado vehículos que están saliendo desde el día de hoy desde Margarita, para que la asistencia del evento. Primera vez que se va a hacer a nivel nacional algo que se llama Guerra de Team, donde ponemos varios vehículos al unísono y a ver cuál suena, con más fuerza, con más calidad y hace mejor show, porque todo eso va evaluado. Tenemos 57 vehículos clásicos inscritos, alrededor de unos 45 JDM y Tuning, pero la mayor fuerza que se viene son las gandolas. Trae una nueva competencia de la nueva tendencia de gandolas Tuning de Venezuela. Por su parte, Leila Mazó destacó que unido a la LaraFest, se realizará la segunda Feria Internacional de Caballo de Paso, donde cuentan con 110 ejemplares confirmados. Nuestro evento es LaraHortFest, vamos a estar sábado 1 y 2 de julio en el Coliseo, en el Parque Ferial Bicentenario. Ya desde el domingo pasado están llegando los ejemplares, desde Colombia, Caracas, Valencia, bueno, de todo el país. También tenemos jueces internacionales, vienen de Colombia, 3, 4 jueces, sábado y domingo la competencia de caballos y el domingo tenemos los jinetes y Amazonas en su preparación para ir a la Mundial del próximo año en Puerto Rico. Esperamos que todos nos acompañen y disfruten de nuestro hermoso caballo. Marieta Valenzuela, representante de la LaraDogFest, resaltó que para esta nueva edición incorporan para el disfrute de los asistentes una feria canina y felina donde se exhibirán diferentes razas de animales. El LaraDogFest va a comenzar con un juzgamiento para todos los perros puros, de raza pura, como les estoy explicando, con registro y sin registro. Esto es la única parte que se hace en Venezuela, se hacen juntos, perros puros, con registro o sin registro. Los perros de la Federación Canina de Venezuela, muchos de ellos grandes campeones que nos representan internacionalmente, van a estar exhibiéndose. Lo más importante también es que se le va a hacer un reconocimiento a todos los grandes creadores del Estado Lara que han desarrollado, han estimulado durante tantos años para poder criar perros genéticamente bien seleccionados para ir cada día más teniendo muy buenos perros en salud y en fenotipo. También vamos a dar la oportunidad a todos aquellos perros bonitos, bellos, queridos que tenemos en nuestras casas, que son los perros mascotas. Esos perros también van a ir a ser juzgados, siguiendo un estándar racial, a través de lo que son las actitudes caninas. Para finalizar, destacaron que la entrada general tendrá un costo de 13 dólares y esperan a masas de 5.000 personas en este evento. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero, en la Cámara de Ángelo Gallardo. El Impulso, Luis Daniel Cambero, en la Cámara de Ángelo Gallardo. El Impulso, Luis Daniel Cambero, en la Cámara de Ángelo Gallardo. El Impulso, Luis Daniel Cambero, en la Cámara de Ángelo Gallardo. El Impulso, Luis Daniel Cambero, en la Cámara de Ángelo Gallardo. El Impulso, Luis Daniel Cambero, en la Cámara de Ángelo Gallardo.